A favor fue aprobado en primer debate el paquete de reformas contenidas en el artículo 380 del proyecto de ley 1092 que norma sobre los candidatos denominados residuos en los circuitos plurinominales. La propuesta aprobada establece que se mantenga un candidato residuo por partido como lo dicta el código electoral vigente. Y el país debe saber que lo que se hace es limitar el exceso de R's, es decir, la legislación actual que tiene el código en el artículo 380 permite que los partidos puedan en la última casilla llenarla con una R que significa la gente con que estás aliado o el partido con que estás aliado. La propuesta que tiene el tribunal electoral a través de un decreto que emite en diciembre del año 2022 es que sencillamente podían tener cuantas R's los partidos en alianza quisieran. Esto complica el escenario porque prácticamente la mayoría o el 100% de los diputados que saldrían serían básicamente a través del residuo. Y eso no es lo que quiere la población. La población quiere tener diputados que tengan los votos necesarios para llegar a la Asamblea Nacional. Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, dijo a los magistrados del Tribunal Electoral que se trata de un claro mensaje a los decretos emitidos por esa institución y que permiten que los partidos en alianza pudieran tener en un circuito hasta seis candidatos residuo por partido, lo que fue calificado como poco equitativo. Esa es una respuesta que da la Asamblea, vuelvo y reitero, a un decreto que es totalmente antidemocrático, que permite que los partidos en alianza pudieran tener en un circuito hasta seis candidatos. Y esto no nos parece correcto porque el código lo limita a una sola R por alianza. En plural, hay que arreglarlo porque si no ustedes van a ver la cantidad, que eso no se ha dicho aquí, la cantidad de impugnaciones que va a haber y entonces los jueces electorales van a estar al criterio del juez electoral. Las leyes, entre más complicadas, menos se cumplen. Las leyes tienen que ser sencillas para que el pueblo las entienda y las interpreten debidamente los abogados. Pero estas leyes yo sinceramente no entiendo. Por su parte, Luis Ernesto Carles nuevamente criticó las reformas a siete meses de las elecciones generales. ¿Y por qué están a destiempo? Porque ya las reglas del juego se establecieron, como bien lo dijo la ciudadana que participó, las reglas del juego fueron determinadas en su momento. Hay una Comisión Nacional de Reformas Electorales y esa Comisión Nacional de Reformas Electorales está contenida todos los partidos políticos. Fue en ese momento que el debate subió de tono porque a Carles le contestó su colega Raúl Pineda, en duros términos, en medio de varios llamados al orden. Pero el diputado, casi cura, sabe que va a perder. Sabe que va a perder. Él sabe que va a perder porque si no tiene la bandera en 20, en 8 partidos, no va a sacar los votos para ganar en la pintada y en ese circuito electoral. No estoy mencionando nombres. Pero bueno, ese diputado casi cura, quiere venir aquí. La regla la cambiaron ellos. La regla la cambiaron ellos porque la interpretación de la ley, el artículo, se le respetó su espacio. El artículo es claro. El artículo es claro. La R para un partido. Mire, diputado. Diputado Carles, mire, hemos sido pacientes con usted. Hemos sido pacientes con usted. Cuando usted habló, cuando usted habló, hizo alusión al presidente, al presidente. Diputado, me aguanta mi tiempo yo. Y yo no me incomodé. Deje que el diputado termine. Termine, diputado. Pero Raúl Pineda que hable solo, si quiere hablar solo. Yo no tengo nada. Él al final sabe que cuando tú no tienes argumentos para defender lo que al final es indefendible, entonces los argumentos es ofender al otro o a cualquier persona. Yo no caigo en ese juego. La discusión pasa ahora a segundo debate y será sin sorpresas, aseguró el presidente de la comisión de gobierno. Si se incorporara algo que no se discutió aquí, sería lo que se conoce como camarón legislativo. O sea, no hay ninguna voluntad de la comisión de gobierno ni de la asamblea incorporar más nada. Taisha Nurse, Telemetro, reporta.